Mi nombre es Marcio Da Silva. Oscar, mi pantalla, ¿está bien? ¿Todo bien por ahí? Sí, se ve bien, Marcio. Se escucha bien también. Ok, muchas gracias. Entonces, en la web de hoy vamos a hacer un pequeño flujo, claro, resumido, un flujo de trabajo de un modelado, donde voy a utilizar, déjenme poner aquí la pantalla, en este flujo voy a mostrar algunos consejos de modelado con 3D MeshCat y también Loft Wizard, ¿cierto? Para esto voy a hacer una breve descripción del flujo de trabajo que voy a utilizar, una alineación de la pieza, definición de las regiones, también la revolución del sólido. Bueno, con la intención de mostrar lo que está descrito en el título, ok, con 3D MeshCat y también el Loft Wizard. Bueno, vamos para la primera pantalla. Bueno, me llegó acá una solicitud de hacer un modelado de esta pieza, ok, donde de primero veo que es bien complejo, ¿cierto? Y todos nosotros sabemos que hay varias opciones para hacer el modelado de esta pieza, incluso no el flujo que voy a utilizar, pero también hay la opción de utilizar dentro de la malla, hacer un rol, o sea, desenrollar la malla para intentar hacer el flujo del modelado. Pero yo utilicé un otro flujo, ¿cierto? Que voy a describir para ustedes. Claro, la malla llegó por acá, no hice tantos cambios en la malla, que la malla estaba una buena digitalización, ¿cierto? El scan estaba muy bueno. Hizo el primero, la alineación de la malla, ¿cierto? Y la definición de los planos, ¿cierto? Para tener ahí el flujo definido. Entonces, aquí, déjame cambiar la pantalla. Aquí ya hizo la definición de las regiones, ¿cierto? Los planos de trabajo, ¿cierto? Los planos de acá ya tengo ahí por definido, ¿cierto? Y también, claro, no voy a detallar tanto el flujo de la segmentación, o sea, del sólido, porque aquí es un flujo más tranquilo, más sencillo de hacer. De verdad, simplemente un eje, utilizando los planos, hizo la revolución. Y también, solamente con este flujo, ya sabiendo que voy a utilizar de generar superficies para hacer el loft, usar y todas las demás opciones. También, dentro de acá, utilicé con el sketch que estaba, con el sketch principal, digo que el sketch principal, utilicé esta zona también porque es la parte interna de la pieza, ¿cierto? Entonces, como veamos ahí la malla, ¿cierto? Hay toda la revolución principal, ¿cierto? La revolución principal que, claro, sería esta, el sólido, ¿cierto? Y tiene una revolución interna, donde hizo también con una revolución de una superficie, ¿cierto? Esta revolución de superficie, yo generé acá, utilizando el mismo sketch que estaba, que hizo de la primera vez, mira, el sketch es el mismo, solamente convertí la línea para tener este, esta superficie de revolución, ¿ok? Bueno, claro, después de esto, ya tengo la superficie, y ahí voy a utilizar la segmentación, la segmentación que estaba lista previamente, un detalle también de la segmentación. Voy a ocultar aquí y mostrar la segmentación. La segmentación, ya sabiendo ahí que era una revolución, mira, ya hizo algunos cambios de la segmentación para utilizar de verdad para el flujo de trabajo que voy a hacer con la generación de la malla, ¿cierto? Acá, el externo, no utilicé tanto, simplemente hice una segmentación, pero acá no utilicé para, para, la región para hacer el sólido. Bueno, entonces, me cambio aquí la vista. Con esta segmentación, yo generé ahí lo que de verdad debe ser, déjame poner aquí un paso atrás, debe ser mi primera, de verdad, mi primera línea que voy a utilizar como 3D sketch, ¿cierto? Voy a buscar aquí una área para demostrar cómo hizo el 3D sketch, ¿cierto? Y también cómo desarrollé todas las líneas que puso aquí en esta pieza, ¿ok? Mira, voy a buscar aquí una superficie, de verdad no acuerdo cuál es la superficie, bueno, no pasa nada, voy a mostrar en esta superficie, la primera, no sé cuál que utilicé, pero aquí sería hacer una segmentación o generación, perdón, una generación de una, un 3D sketch, ¿cierto? Entonces, adentro de esta herramienta, ¿ok? Déjame ver si es acá, si esta está más completa. Voy a buscar aquí por hacer un trazado de una línea utilizando la característica de la malla. Entonces, clico en esta herramienta, ¿ok? Y ahí voy a hacer un trazado de la línea. Bueno, puedo clicar simplemente en la arista que tengo interés y el software va a me dar toda la construcción de la línea, ¿ok? Así, hizo en todas las curvas, pero acá hizo un pequeño cambio que como ya sabía que iba a utilizar solamente la superficie, ¿ok? Entonces, hizo un pequeño cambio y quedó como más o menos así. Hizo un corte, un split en este punto, ¿cierto? Porque el sólido se termina por acá, ¿cierto? Entonces, no necesito de la línea que está por afuera. Otro corte por acá, ¿ok? Y ahí tengo difusión de la línea 3D. Entonces, esta área no me importa más, ¿ok? Y esta área, déjame mostrar, también no me importa más, ¿cierto? Bueno, ¿y cómo voy a hacer para poner la línea en el centro como estaba en otro? Bueno, puede ser seleccionar la línea, acá, por acá, ¿cómo está? Aplicar un suafizado. Vamos a ver aquí un suafizado mediano. Vamos a ver cómo sale aquí un suafizado. Déjame ver aquí en tres cuartos más o menos. ¿Cómo sale? Ah, voy a poner el máximo del suafizado, ¿ok? Y aplico, ¿cierto? Bueno, ya sé que la línea está buena. Y otra cosa también que puedo, debo me atentar con la cantidad de puntos que está distribuida sobre esta, este Skate 3D, ¿cierto? Yo voy a disminuir la cantidad de puntos para tener más, más suave la línea o el Skate 3D, ¿cierto? Ve que queda más suave, ¿cierto? Y aquí puedo aplicar otra vez un suavizado de la línea. Voy a poner el máximo otra vez para quedar más suave porque quiero que mi superficie sea bien suave sobre esta región. Bueno, y acá, con la línea lista, yo puedo hacer un offset de esta línea. Yo creo que utilicé más o menos 5 milímetros, no, era 7, más o menos 7, 7.5, a ver cómo sale. 7.5, o sea, puede ser 7, más o menos 7, ¿ok? Mira, hizo esta línea como 7 y pido para que el software elimina la curva que estaba utilizando, ¿ok? Elimino, dejo habilitado este y el software va a eliminar, ¿cierto? Bueno, y con esta curva, utilizando la región que tengo acá, yo puedo hacer la generación de Love to Easter. Pero hay un detalle que tengo que hacer acá, ¿cierto? Es que debo hacer una extensión de este punto hasta que llegue más cercano de la parte externa de la región que voy a utilizar. Entonces, puedo pedir para extender, déjame poner aquí más o menos, mira que está casi en el punto ideal, a 8.9, voy a poner 9 cerrado, a ver, ahí está, 9 cerrado. Déjame ver si aquí puedo utilizar 9 también. Bien, sí, acá puedo utilizar también 9, pero acá voy a poner un poquito más grande. Entonces, no pasa nada, pongo aquí, suprimir acá, aplico otra vez el comandito y aquí voy a poner 10, 10 milímetros, extender, ¿cierto? Bueno, ahora tengo la línea otra vez y la distribución de los puntos no está tan uniforme, ¿cierto? Porque hizo una extensión en este caso. Entonces, me regreso acá, por acá otra vez y voy a hacer una división o mejora de la curva, poniendo ahí 20, 30, 30 puntos de control, ¿cierto? Para tener uniforme toda esta curva. Bueno, aquí tengo la primera curva, ¿cierto? De verdad, yo generé todas las curvas donde puso aquí las regiones de interés. Por ejemplo, generé una curva por acá, una otra curva por acá. Todas las curvas yo generé con la misma intención del proyecto, que ya sabía que iba a utilizar, era esta forma de construcción. Y aquí voy a dejar solamente la primera curva y pongo acá solo para hacer un poquito más rápido las curvas. Ahí están las curvas todas generadas, ¿cierto? Sobre las regiones de interés. El flujo de trabajo fue igual para todas las curvas, todas las regiones, ¿ok? Y ahí puedo generar la superficie, ¿cierto? Bueno, la superficie generada va a quedar más o menos así. Voy a poner aquí la vista isométrica. Bueno, puedo hacer en esta curva. Más sencillo para visualizar. Voy a generar entonces el primero comandito de Loft Wizard, ¿cierto? El Loft Wizard va a pasar en esta región, ¿ok? Pero voy a poner guiado como curva, esta curva como guía, ¿cierto? Bueno, claro que aquí debo ajustar la intención o la sesión que quiero. Y claro también que ni todas las curvas van a tener la misma cantidad de sesiones. O sea, de planos por región, ¿cierto? En dado caso aquí yo creo que puedo poner 15 planos o 15 sesiones. Mira que estoy por sesión, ¿ok? Y ahí de este momento puedo dar ahí... Debo ajustar también la visualización. O sea, cómo va a quedar la superficie, ¿cierto? La intención es que sea más suave posible, ¿cierto? Entonces yo vengo por acá y voy a ajustar aquí más o menos paralelo a la curva. Vea que el sentido de la curva va a salir desde acá. Y la intención es que sea suave en toda la situación, ¿cierto? O en toda la región. ¿Ok? Doy el próximo paso para ver cómo va a salir. En este momento puedo comparar para ver cómo va a quedar mi superficie. Claro, con la intención de dejar más suavizado la superficie, puedo disminuir la cantidad de puntos de control. Por ejemplo, voy a poner 5 para ver si sale más suave. Mira aquí, con 5 quedó con desviación un poquito más grande. Entonces voy a poner 6 otra vez. Oh, perdón. El 6 otra vez. ¿Cierto? Y también, si fuera el caso, yo podría poner ahí un nuevo plano para controlar en alguna región. ¿Cierto? Por ejemplo, podría implementar un nuevo plano en DatoCas acá, ¿cierto? Y generar una nueva línea de control. Pero no necesitaría, ¿cierto? Para este, aquí lo dejo, pero no necesitaría. Y también podría mover el plano. ¿Cierto? Si el plano, yo puse más un plano. Y acá puedo dividir el espacio que tiene entre estos cuatro planos. Estos cuatro planos yo voy a dividir en espacios iguales. Mira. ¿Ok? Para tener el control de toda la superficie y la transición que se sigue sobre la curva. Bueno, acepto la operación. Y ahí voy a tener la primera superficie. ¿Cierto? En todas las líneas con el comando de seguir, con el comando de curva generado previamente, voy a utilizar el Loft Wizard, ¿cierto? Para tener todas las curvas. Entonces, voy a tener estas curvas. Claro, las curvas ya están acá cortadas. Solo para no tardar tanto la webinar. Es que las curvas ya están cortadas. Incluso con la curva que generé, la curva anterior que generé con el primer sketch. Acuérdense que generé una curva en este punto. ¿Cierto? Y ahí sí visualizamos la malla. Ahí están todas las curvas. ¿Cierto? Un detalle también que hizo cuestión de hacer es que esta curva cilíndrica, ¿cierto? O la curva que generé con una revolución de superficie, estaba un poquito más grande. Claro. Entonces, cuando generé la curva, yo hice una pequeña extensión. Aquí, mira. Extensión de todas las superficies, ¿cierto? Para quedar afuera de la área de interés. ¿Ok? Bueno, aquí, en este momento, ya tengo el soldo generado. Y simplemente puede hacer ahí el corte. ¿Ok? Déjame ver acá. Sí. Simplemente puede hacer el corte. ¿Cómo? Déjame ocultar acá. Selecciono el módulo. ¿Cierto? Cortar el sólido. Utilizo, claro, las superficies que tengo como referencia. ¿Cierto? Las superficies que tengo como referencia. Ocultar la malla. Y ahí, el objetivo de corte va a ser el sólido. Y ahí, simplemente doy el próximo paso. Y ahí, el software me pregunta, ¿cuál es el resultado de esta operación? Claro que nosotros queremos ahí el sólido. Y aplico la operación. Acepto el comando. Oculto la superficie. Y ahí tengo los cortes todos generados. Y me voy ahora a mostrar la última operación que estaba. No sé por qué se desconectó la internet. Sería entonces, la resultante de este modelado sería este. ¿Ok? Acá sería la resultante del modelado. Claro, aquí tiene un corte de distribución. Y la ranura más el cilindro interno. ¿Ok? Y puedo hacer la comparativa acá. ¿Cierto? Bueno, hay una pequeña desviación que vemos aquí. La parte interna que es que tiene un redondeo. ¿Cierto? Acá. ¿Ok? Pero aquí es un redondeo sencillo. El objetivo de la webinar sería más para mostrar el flujo de trabajo utilizando las dos operaciones. 3D Mesquete y Loft Wizard. ¿Ok? Como dije en el inicio de la web. Hay otras funciones. Hay otras funciones que puedo utilizar dentro de DesignX. Incluso la función que es muy buena. Me gusta también mucho de trabajar con ella. Es un rol dentro del polígono. ¿Cierto? Acá. Ojalá pueda mostrar. O no sé. Yo, Juan o alguien mostraré esta función. Bueno. No sé, Oscar. Si hay preguntas. No sé. Si hay alguna pregunta que tenga por ahí. La verdad está muy completo, Marcio. El webinar es una operación bastante complicada. Pero que piezas como esta se pueden hacer sin problema en el DesignX, ¿verdad? Sí. De verdad, sin problema ninguno podemos hacer cualquier pieza. ¿Tienen por ahí alguna pregunta? Sí. Gracias. 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 Gracias.